Finalizaba en Aguas de Limasol el Campeonato del Mundo del 2018 de la clase Optimis con una victoria histórica tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina. El italiano Marco Grandoni y la balear del Náutico del Arenal María Perelló revalidaban su título consecutivo en el Mundial de Tailandia del 2017. El transalpino se adjudicaba el título tras una sensacional concurso metiéndose siempre en plazas de podio con ocho victorias y nueve regatas disputadas. Tras Grandoni en categoría masculina la plata se adjudicaba el tailandés Paua Mugnac a 23 puntos del italiano cerrando el podio del estadounidense Tommy Zitzman. María Perelló ha vuelto a conquistar el Mundial de la clase Optimis en la categoría femenina y lo hace por segunda vez consecutiva lo que convierte en la primera y única regatista española tanto en categoría masculina como en femenina en conseguir dos veces seguidas un Mundial hasta la fecha y todavía queda tiempo para intentar lograr un tercero otra vez. La última jornada ha sido un trámite para la balear y se ha limitado a mantener un buen nivel y controlando a sus directos oponentes sobre todo a la holandesa Jane Bowers que no ha estado afortunada. Hoy ha perdido incluso la plaza de podio. Faith Hallentot de Singapur ha estado a un buen nivel que le ha permitido subir hasta la segunda plaza. Algo parecido lo ha sucedido la suiza Anna Allen que ha finalizado tercera y se queda con el bronce en la categoría femenina. Estoy muy contenta y he de agradecer a todo el mundo que me ha estado apoyando todo el rato y pues eso. No me lo esperaba pero al final con trabajo y esfuerzo pues sí. En cuanto al resto del equipo nacional, Pau Mezquina finaliza en el puesto vigésimo cuarto. Manuel Álvarez Dardet por su parte se despide de la cita mundialista en la primera plaza del grupo plata mientras que Nacho Baltasar concluye tercero en este mismo grupo. Alberto Morales que ha navegado en el grupo bronce termina en la primera plaza del grupo. Fantástico mundial el disputado por nuestros regatistas que dejan Lima Sol no solo con el oro en categoría femenina de María Perillón sino también con el bronce por equipos que han conseguido en la jornada del domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!